La gente quiere un cambio, estoy convencido de eso, ¿no? Y quiere un cambio porque en toda democracia el poder hay que alternarlo. Eso es incuestionable. Pero imagínese usted en las municipalidades del interior. Hay intendentes que ya van por un quinto periodo. Y hay municipalidades donde usted va a encontrar que el intendente es el intendente y su hermano... O su señora, en el caso del Colorado, presidenta del consejo. Su señora y su hijo. Concejal, sí. Eso no es ético. Yo me siento muy cerca del modelo de Cristina Kirchner. Y lo digo porque tiene cosas muy buenas que se han logrado a través de los derechos humanos, UNASUR, todo lo que ha sido la Asignación Universal, hay muchas cosas que son muy buenas en este país gracias a su gestión. Sabemos que hay un flagelo en el país y también en Formosa y es la corrupción. La corrupción es muy grande. A veces yo digo que con lo que nosotros vamos a recuperar de los fondos mal habidos, vamos a poder destinarlos a obra pública. Entonces yo creo que la corrupción es un elemento que hay que sacar de cuajo en todos los estamentos. Y se está haciendo una obra pública importante que es la ruta que va, que es la ruta 86, que la tiene Relats, Sociedad Anónima. El que es gerente de ese y lleva adelante eso es Doval Vázquez, que fue presidente de Vialidad Provincial. Entonces bueno, está esa empresa haciendo eso. Yo estoy en el camino y de repente me encuentro con un muchacho que yo conozco de un pueblo que está trabajando en la ruta. Me bajo a saludarlo y le digo, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando para Relats? Me dice, no, estoy trabajando para otra empresa. Y le digo, ¿qué empresa? La empresa Ruta 81. Ah, le digo, ¿y de quién es? De Jofré, que es el presidente actual de Vialidad Provincial. O sea que una ruta provincial que está en manos de un señor que tiene todo el derecho a tener una empresa, pero que además es presidente de Vialidad Provincial. ¿Quién le controla a él? ¿Quién le supervisa a él? Eso es, son cosas que no podemos acostumbrarnos y hay que sacarlas del medio. Porque eso no es transparencia, no es honestidad, no es ni siquiera ético. Yo creo que todos, todos tenemos que ejercer una conducta en la administración pública porque los dineros que administra un gobierno son dineros del Estado y todos tenemos derecho a conocer la entrada y el destino de los fondos que administramos. Porque la administración tiene que ser transparente. A cualquier lado que uno vaya, todo el mundo dice, roban pero hacen. Pero es que no hay que robar. Entonces yo creo que esto de, este, nosotros tenemos que poner los mecanismos de control del Estado y hacerlo con honradez, con transparencia, porque, mire, hay mucha gente que se está enriqueciendo ilícitamente. Y entonces yo veo, yo veo que muchos políticos, de todo el país le estoy hablando, no estoy hablando solamente de acá de Formosa, acá en Formosa también. Pero yo veo en mi provincia que hay tanta pobreza y veo que hay tipos que viven en las nubes del dinero, del lucro, de los paseos y de los yates y de los vehículos y de las viviendas y de las casas que tienen y los campos que tienen. Quiero proponer otro gobierno, otra forma de trabajar. Quiero que la gente participe, que si nosotros hacemos un plan de viviendas, que está todo manoseado, manipuleado, que si vos sos del partido o no sos del partido, porque sos bueno o malo o por tal o cual, eso hay que desterrarlo. Y yo no quiero que los institutos, ningún instituto de la provincia esté intervenido como están intervenidos Vialidad Provincial, ELIAS, el Instituto de Colonización y Tierra, el IASEP, porque en cada intervención es como si fuera una pequeña dictadura. Estoy muy contento de estar en política. Creo que la política ha hecho renacer en mí como una vocación al bien común y al servicio de la comunidad. Hay un papa que se llamaba Pionce, que él decía que la expresión suprema que la política es la expresión suprema del amor entre los hombres. Y yo creo que la política está justamente para hacer eso, crear relaciones de igualdad, de que no haya unos que sí y otros que no, de que podamos poner en el centro a los humildes, a los que sufren. Son muchos, son muchos acá en Formosa. Y entonces nosotros tenemos que tratar de que no haya ni hambre, ni desnutrición, ni haya gente que no pueda vestirse, que no pueda ir a un cine, o que no pueda ir a un circo, digamos, a todo lo que significa la vida. Entonces estoy contento porque es desde otra dimensión ponerme al servicio de la comunidad y tratar de buscar entre todos, digamos, el bien común. Y quiero decir también que me parece que estamos en un nuevo momento del mundo y que los partidos políticos, que son necesarios y que son buenos, tenemos que también encontrar formas nuevas de hacer política. La política que no significa que porque el otro está en un partido es mi enemigo, ni es mi contrario. No, digamos, no es ni mi enemigo ni mi contrario. Ser oposición no es ser enemigo al cual yo tengo que liquidar. No, ser oposición es saber que hay otras alternativas, alternativas, otros pensamientos que se dialogan, se discuten y después esto que es tan lindo de un país como el nuestro. Vamos a elecciones.